El hermano mayor, neto, es un enfermante, Jorge Rando, lo conocí, murió. Estaba en el batallón de Calla Roca, en la cuarta brigada de Santería. Mi hermano, mi hermano, pero antes de la vida, yo tenía la oportunidad por mirar a militar, lo sacaba, cada rato lo sacaba. Y mi hermano quería estar de alta, porque él quería ayudarnos a comprar a los abuelos de la tierra. Era todo lo que quería, porque era desesperadamente pobre. Yo estaba de alta en ese tiempo también, y mi hermano, cuando lo recuparon, no creo que él iba entrando, tenía una operación militar, mi hermano, no me hizo con la manita así. Buenavísima vez, por lo tanto. Buenavísima vez, decirle a Dios. Buenavísima vez, por lo tanto. Buenavísima vez, por lo tanto. Entonces... Perdón, hermanos, todavía hay estétolas, ¿verdad? Entonces, lo vi que me dijo adiós y yo creo que sea que yo no me he hecho respuesta. Y yo, para toda esta brigada. Pasaron seis meses, hermano, antes de la muerte de mi hermano. No haré seis meses. Pero el muchísimo día, preste. Una semana antes, que mi hermano de mi hermano, de mi hermano, estaba con el inforcio en la casa. Entonces, mi mamá, él tuvo suelo, se lo contó mi mamá, ¿verdad? Dije que ese día que él era, me había tenido el contiguero de mi papá, un hombre con un machete. Y él corrió detrás de ese hombre para defender a mi padre, y entonces, de repente se aparece el hombre de este gran arco. Y él dijo, ¿adónde, adónde? Y se me dijo que van a matar a mi papá. No es el que van a venir en espíritu, no te pagues. El hombre que se lo cuenta a mi madre, el hombre, empieza la oración, ella me cuenta, ¿eh? Porque sé, esto es por mi madre. Y entonces, con esa raraña del Señor, ese fue el día jueves, que mi hermano tuvo ese sueño. El día viernes, ya por presentarse sábado, a la una de la mañana, en mi madre, tuve un sueño. En ese sueño, miró que había un círculo de soldados en un cierre. Y yo era caminando, y cuando se acercó, miró que había un caráver en el otro, de ese grupo de soldados. Dice, bueno, y me pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Y se acercan todos, y está un charco, el cuerpo en un charco de algo susto. Y le dijo, es Rafael Fernando, mira, Rafael. Pero mi tío Rafael, que ya también llame yo, pero de muerte natural. ¿Y un coche soldado? Entonces, ella desperta y comienza a pedirle al Señor la interpretación de lo que hace sueño, porque lo madre, cuando era feo, y perdía el suelo, con el perdón. Los sueños, a veces, te danse, cuando me lo aceptó, a la verdad, y el Señor, de nuestro manifiesto, como antes. Pero ella le pidió la interpretación del Señor de ese sueño, y me dijo al Señor, no es por nada que va a morir. Es tu hijo. Gloria a Dios. Ahí teníamos los sueños, ¿verdad? De ella, de suerte. Entonces, mi mamá va y toca mi hermano, como es que ahora la buena la mayona. ¿Qué? El mamá con la mayona, mi mamá le entra al sueño, y la interpretación que el Señor le había dado. Entonces, mi mamá le dijo, no, 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 yo no se te arde, porque mi mamá le pide que se quede, ¿verdad? Que se te detente. Y ya no se daba, porque si se daba, lo van a matar. Entonces, mi mamá le dijo, yo no se te arde, lo van a terminar mi tiempo de servicio, y me voy a salir, y ya. Bueno, le dice a ella, si te vas, me van a matar. Gracias. 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 Gracias.